Nosotros vinimos con una agenda que se hace por afectación de derechos por parte del equipo de defensa del señor Marionelli, hicieron sus consideraciones, nosotros hicimos nuestras consideraciones locales y legales en cuanto al principio de especialidad y demás, sin embargo, la honorable juventud de garantía, la licenciada que le llamaría, señaló que ella no podía seguir un día de conocer esta solicitud y, exhortadamente, usó a la defensa a quisiera impetrar a la solicitud ante otros jueces. En este caso, es el juez de sistema inquisitivo. Es todo lo que nos dice. ¿Qué es lo que sigue ahora, señora Pical? Bueno, nosotros vamos a hacer las evaluaciones correspondientes, toda vez que dentro de la carpeta sí tenemos un pronunciamiento del pleno de la Corte Suprema de Justicia, donde fija la competencia al sistema penal acusatorio. La defensa está hablando de que debe prevalecer la decisión que se mantenía frente a los 22 otros acusados. ¿Ustedes consideran que esto es eso? Bueno, con respecto a eso, nosotros debemos advertir que esto no va finalizado, hay recursos de casación y de anulación por recurrencia de casación que están por ventilarse en la sala segunda de la Corte Suprema de Justicia. El SPA no tenía la competencia para iniciar esta investigación y que el Ministerio Público debió haberlo hecho en el caso originario de la caja de ahorro. Esta situación conlleva de que todas las investigaciones que está adelantando el Ministerio Público, en el caso de Ricardo Martinelli, de la caja de ahorro, tienen que cerrarse por parte de la Fiscalía del Sistema Penal Acusatorio. ¿Y en manos de quién queda esta discusión ahora? Bueno, primero tiene que actuar el Ministerio Público para nuestro juicio cerrando el expediente. Y lo segundo, si en caso de que continúe, ya va a tener un conflicto porque es el Sistema Inquisitivo y no el Sistema Penal Acusatorio que indebidamente utilizó el Ministerio Público. Ese error del Ministerio Público ha conllevado que se le abriera, según la decisión de hoy, frente a un juez incompetente porque era del Sistema Inquisitivo. Gracias por ver el video.